Un apunto de la tarde, muy buena semana, bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lassi, como siempre será un gusto acompañarles. Hoy estaremos hablando, entre otras cosas, sobre los trabajos que se realizan en la autopista Palines Cuintla, lo que pasa con los diferentes casos en torno de tribunales, y por supuesto, el importante repunto de casos de dengue que se ha registrado en el país y que afecta especialmente a menores de 15 años. Bienvenidos, estos son nuestros titulares. Ex-policía es detenido en la Fuerza Aérea por el crimen de Eldin Choky, un ciudadano canadiense en Itzapa. El exagente Edi Leonel Vázquez fue deportado de Estados Unidos y luego de bajar del avión fue capturado. Hombre que disparó afuera del concierto de Karol G el 3 de marzo pasado en Callalá, zona 16, este lunes, acepta los cargos por la muerte de tres personas y es condenado con reducción de pena. En 76 horas estará habilitado el paso en el kilómetro 44 de la ruta Palines Cuintla, aseguran autoridades. La ruta lleva inhabilitada un mes y medio. Iniciamos de lleno con la información. Estados Unidos reporta a ex-policía Edi Vázquez, quien huyó de Guatemala por señalamientos de dos crímenes. Edi Leonel Vázquez Rabanales es indicado de haber participado en la muerte de un ciudadano canadiense y un guatemalteco en un incidente en San Andrés Itzapa en abril último. Nos enlazamos con Rosmery Ávila, quien nos tiene los detalles. Rosmery, ¿cómo estás? Vamos contigo. Buena semana. Rosy, buenas tardes. Y es que efectivamente en este momento estamos ubicados en la Torre de Tribunales. Precisamente este es el lugar a donde Edi Leonel Vázquez Rabanales fue trasladado desde las 10 de la mañana aproximadamente con un fuerte dispositivo de seguridad. Estamos hablando del ex-subinspector de la Policía Nacional Civil de una comisaría en San Andrés, Itzapa, Chimaltenango. Él ha señalado de la muerte de dos personas, tanto de un guatemalteco como de un canadiense el pasado 18 de abril. Y es que hay que mencionar que él fue trasladado desde Texas, Estados Unidos, con rumbo a nuestro país para enfrentar a la justicia. Como te mencionaba, Rocío, fue trasladado con un fuerte dispositivo de seguridad desde la zona 13 capitalina. Tomaron la séptima avenida de la zona 9 capitalina y posteriormente llegaron hasta este punto en Torre de Tribunales, en donde él ingresó, tuvo que dar su información, fue fichado y posteriormente ingresado a una carceleta del lugar. Así mismo, hay que mencionar que no quiso brindar declaraciones a los medios de comunicación y se espera que ya sea en horas de la tarde o noche se realice la audiencia en la cual se le darán a conocer los motivos de su detención. Así mismo, es importante mencionar que se establecerá si él será trasladado a prisión provisional. Y es que hay que recordar que semanas atrás también se daba la captura de cuatro agentes de la Policía Nacional Civil por este caso. Ellos fueron ligados a proceso en su momento y es que son señalados específicamente de dos delitos según lo que se da a conocer y por esa razón también se encuentran en prisión preventiva. ¿Qué es lo que se sabe hasta el momento de este caso? Es que la tarde del 18 de abril llegó hasta la subestación una llamada de auxilio que daba a conocer acerca de un escándalo en la vía pública. Y en este sentido, además, los agentes policiales llegaron hasta este lugar en donde localizaron a las dos víctimas. Estamos hablando de Eldin Choc y también de un ciudadano canadiense. Ellos posteriormente habrían sido trasladados hasta la estación policial en donde por razones desconocidas hasta ahora pues fueron atacados y fueron golpeados en repetidas ocasiones. En ese momento se hizo el llamado a las autoridades y en este caso a paramédicos porque se estaba presentando ya una complicación en el organismo del canadiense como consecuencia de los múltiples golpes que había recibido. Él fue trasladado por una ambulancia hasta el hospital de Chimaltenango en donde falleció a su ingreso. Después se inició con la búsqueda de Eldin Choc porque definitivamente se encontraba desaparecido. Esa búsqueda duró aproximadamente siete días porque su cuerpo sin vida fue localizado el 25 de abril en un camino de terracería que comunica el departamento de Chimaltenango y el departamento de Zacatepec. Su cuerpo fue trasladado hasta la morgue del Inasif en donde horas después ya se daba a conocer acerca de la identidad de Eldin Choc. Esta persona que se encontraba desaparecida desde hacía una semana. Sin embargo, son los detalles que surgen hasta este momento y es que hay que mencionar que a este subinspector de la Policía Nacional Civil se le buscaba durante el mes de abril y parte de junio porque en la fecha 11 del mencionado mes él fue capturado en Texas en donde se estaba esperando su extradición hasta Guatemala. Y es así como hoy precisamente llegó a eso de las 10 de la mañana hasta la Fuerza Aérea Guatemalteca. Actualmente se encuentra en una carceleta de Torre de Tribunales a espera de la audiencia en la cual se le va a dar el motivo de su detención. En tanto, el caso es conocido actualmente por un juzgado en el departamento de Zacatepec. Así que, Rocío, es la información que surge a esta hora de la tarde con imágenes de mi compañero Bayron Baiza para Noticiero Guatevisión, Rosmery Ávila. Rosmery, muchísimas gracias. Estaremos al tanto de las noticias que tengas para nosotros en las próximas horas. Mientras tanto, vemos qué pasa en el mundo. Estamos de vuelta con las noticias. Nos trasladamos hasta Escuintla con Carlos Paredes, quien se encuentra en el kilómetro 44 de la autopista Palinescuintla, donde nos informa de cómo avanzan los trabajos posterior a que el Ministerio de Comunicaciones anunciara que en 72 horas habilitarían los primeros dos carriles de la ruta. Carlos, adelante con tu reporte. ¿Cómo estás? Gracias, Rocío, por el cambio. Buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Suma expectativa hay en relación a la información que diera el día de ayer el Ministerio de Comunicaciones. Y es que asegura que son 72 horas las que se necesitan para poder habilitar los primeros dos carriles. Acá, precisamente en el kilómetro 44, esto de la autopista Palinescuintla. Para resaltar que desde el mes de junio esta ruta quedó sin poderse utilizar a raíz de este hundimiento que se diera en este importante kilómetro. Y es que a raíz de este anuncio que diera el Ministerio de Comunicaciones, se ha podido observar el día de hoy mayor movimiento de maquinaria, tanto de camiones de volteo como de las mismas retroexcavadoras que están haciendo la nivelación del suelo. Como ustedes pueden observar en las imágenes, aunque el trabajo avanzado se ve que falta demasiado aún para poder llegar hasta el nivel de la capa asfáltica que comprende el nivel de la autopista. Sin embargo, lo que también está afectando el avance de estos trabajos, según han comentado quienes acá laboran, es las condiciones de clima. Y es que se esperan lluvias en horas de la tarde, lo que hace que la maquinaria ya no pueda continuar trabajando esto por seguridad. Y la otra es porque no se garantizaría la compactación del suelo, por lo que tendrían que esperar a que la lluvia pase, tener el material necesario que esté seco, no húmedo, para continuar con las labores de compactación. Sin embargo, se está viendo un buen avance en estos días y se esperaría, según indicaran autoridades del Ministerio de Comunicaciones, que en 72 horas a partir del día de ayer domingo, las dos primeras vías de comunicaciones pudieran estar habilitadas en esta autopista. Y estos dos carriles estarían utilizando en ambas vías y sería utilizado tanto por el transporte liviano como pesado. Informó desde Escuintla para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. El paso por la autopista Palinescuintla se reanudará en unas horas, así lo han anunciado las autoridades. Pero el reto en las rutas alternas sigue siendo bastante fuerte. Nos enlazamos con Andrea Domínguez, quien nos detalla. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. Qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros televidentes. Nos hemos movilizado hasta la Ruta Nacional 14. Esta sigue siendo una de las vías principales para poder llegar hacia el sur del país ante el cierre de la autopista Palinescuintla luego del hundimiento que se registró en el kilómetro 44. Han pasado ya poco más de 54 días desde que esto ocurrió. Y acá se ha convertido en uno de los trayectos principales para poder llegar hacia el sur o desde estos departamentos con dirección al área metropolitana o incluso hacia Ruta Atlántico. Sin embargo, en el kilómetro 83, donde nos encontramos en este momento, el transporte se enfrenta a la reducción de un carril debido a un socavón que también se registró hace más de 45 días en este lugar. Y si bien hay personal de Covial que está trabajando, así como de la Policía Municipal de Tránsito y Provial de Ciudad Vieja, quienes están regulando el tránsito por el sector, llegar hasta este punto sigue siendo muy complejo para los transportistas y equivale muchas más horas para poder llegar hasta su destino. Algo que está complicando también el traslado de mercadería o mercancía a las diversas áreas de nuestro país. Hay algunos de los transportistas que señalan que se están haciendo hasta dos horas más de lo que en su momento se estaban haciendo en el trayecto tradicional. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda anunció este sábado que ya había terminado de cambiar la tubería de 50 metros que se encuentra colapsada sobre el kilómetro 44 de la autopista Palín-Escuintla y que sería en un lapso de 72 horas en donde se estarían ya habilitando al menos dos carriles centrales de este tramo para así poder realizar la interconexión entre el área metropolitana y el sur de nuestro país o viceversa. Han asegurado que estas 72 horas con el asterisco de dependiendo de las condiciones climáticas estarían dándose a partir de este martes o miércoles cuando ya se pueda estar habilitando parte del tramo que ha estado cerrado desde que se registró este hundimiento el pasado 13 entre el 12 y 13 de junio y que ahora lleva a las autoridades a tener que estar buscando las diversas rutas alternas con el objetivo de poder así dar un desfogue a las kilométricas colas que se han formado sin embargo hay municipalidades tanto la de Palín-Escuintla como la de Santa Lucía-Milpas-Altas quienes han estado restringiendo el paso del transporte pesado y lo han estado dando por ciertos horarios esto complica mucho más el trayecto por dichos municipios tanto en el sur como en el occidente con dirección hacia Zacatepeque y luego incorporarse hacia la autopista Palín-Escuintla el llegar hasta acá a nosotros nos ha tomado poco más de cuatro horas salir desde el centro histórico hasta el kilómetro 83 considerando incluso que lo hicimos previo a que se habilitara el horario del transporte pesado en el área metropolitana y esto complica mucho más el paso de los vehículos en donde al final con el transporte pesado ya habilitado las colas suelen ser mucho más grandes a la altura de Pastores también hay complejidades y se forman algunas colas porque allí hay un agente de la Policía Municipal de Tránsito que también está regulando el paso por este sector y por ende hace que las colas se extiendan a lo largo de la Ruta Nacional 14 mientras que el transporte pesado espera que en las siguientes horas se cumpla la habilitación de estos carriles sobre el kilómetro 44 con el objetivo de que se convierta ya en un desfogue la CA9 Sur que en este momento tiene las complejidades por los hundimientos y socavones que se han estado dando tal cual ocurre también en la Ruta Alterna y una de las principales que es la RN 14 este es parte del panorama que en este momento nosotros les trasladamos desde Zacatepeque que se ha convertido en parte vital para la conexión entre el área metropolitana y el sur del país o viceversa pero también con los grandes retos y complejidades que se han estado enfrentando ya sea no solo por el trabajo en los diferentes socavones o grietas que se reportan sobre este tramo sino también por los diversos accidentes de tránsito que han llevado a que las rutas se tenga que cerrar por horas y eso también afecta la movilidad en este punto que es en este momento una de las principales rutas alternas para que los vehículos puedan movilizarse y llegar no solo al puerto en el área del sur sino también el que puedan llegar a Puerto Barrios en el área del Atlántico o hacia occidente con esta información yo regreso contigo a los estudios centrales en nuestras siguientes emisiones les llevaremos más detalles pero también la voz de aquellos que siguen enfrentando la crisis por el estado en el cual se encuentran las rutas tanto la RN14 como la autopista Palínguez-Cuintla con imágenes de Oscar Vázquez y Walter Velázquez reportó Andrea Domínguez Andrea muchísimas gracias por brindarnos esta actualización informativa respecto a los trabajos que se llevan a cabo en esta carretera y bueno vamos ahora un giro a la información las autoridades de salud han advertido que niños y adolescentes menores de 15 años son el grupo más vulnerable para padecer dengue grave y contraer COVID durante la temporada de lluvia vea usted las autoridades del Ministerio de Salud de Guatemala han dado a conocer que el incremento de casos de dengue y COVID ponen en riesgo principalmente a los niños niñas y adolescentes menores de 15 años según cifras oficiales de los más de 58 mil 400 casos de dengue reportados hasta la semana 30 en Guatemala el 50% pertenecen a la población infantil y de los 66 casos de mortandad registrados por dengue el 65% pertenecen a la población entre 1 a 14 años derivados a los escasos síntomas que estos presentan y a las bajas defensas que pueden tener los menores en los niños las manifestaciones son más generalizadas no tienen unas manifestaciones aunque digamos los niños puedan hablar ya más grandecitos es un poco difícil poder identificar si realmente se trata de dengue las autoridades de salud señalan que los casos de los menores que tienen dengue se ven afectados principalmente por los remedios caseros o medicamentos que los padres puedan darles sin visitar a un doctor pues estos tienden a afectar el padecimiento y agregado al sistema inmunológico inmaduro de los menores pueden desarrollar dengue grave en el caso de COVID señalan que los menores son una población más susceptible esto por no poseer una protección antiviral como lo son las vacunas contra COVID y hacen que tenga mayor padecimientos aunque estos no tienen un porcentaje de riesgo casi nulo pero podrían generar otras complicaciones respiratorias médicos advierten que en los casos de los menores que presentan padecimientos de COVID pueden ser llevados a los centros de salud hospitales o clínicas periféricas para que se les practiquen las pruebas y se les brinde el tratamiento correspondiente a su edad con imágenes de Milo Chang reportó para el noticiero Guatevisión Estraslas Esta está la información que teníamos para ustedes respecto a los casos de dengue y COVID-19 que se espera para esta temporada de lluvia que como ya veía usted estaría afectando a menores de 15 años Mientras tanto le contamos que el presidente Bernardo Arevalo ha ofrecido una conferencia en la que habla de una conversación que tuvo con la exministra Jazmín de la Vega y la cual fue grabada Escuchemos Estaremos brindándole todos los detalles acerca de esta importante noticia le invitamos a interactuar con nosotros como siempre a través de las diferentes plataformas digitales hemos abordado ya todo lo del tema de salud también de la autopista Palin Escuintla recordemos que las autoridades habían brindado ciertos plazos para entrega de ciertas partes del proyecto pues que se dio a conocer ya desde hace algún tiempo que sucedió este socavón en esta carretera que sin duda alguna una de las más importantes de nuestro país veíamos también los detalles acerca de esta conversación que estuvo manteniendo el presidente de la república Bernardo Arevalo con Jazmín de la Vega que nosotros le estaremos brindando los detalles por favor cuéntenos si tiene usted algún reporte alguna denuncia algún video que pueda compartir con nosotros recuerda que nuestro espacio de Guaterreport está abierto para usted para que pueda interactuar con nosotros y nosotros dar a conocer todos estos mensajes en nuestras diferentes emisiones estaremos dando a conocer en este momento una noticia solicitaría a producción que por favor pueda facilitarme la información para poderle apoyar a ustedes y darle a conocer todos los detalles acerca de lo que ha pasado con esta conversación que ha mantenido Bernardo Arevalo con Jazmín de la Vega escuchamos las imágenes Eduardo Perea de Radio Sonora señor presidente muy buenas tardes ministros y secretario quisiera consultarle señor presidente en torno a la situación en el kilómetro 44 se ha publicado en las últimas horas un comunicado pero justamente hace pocos minutos en la recepción de Radio Sonora hemos tenido unos videos respecto a unos transportistas que están visitando justamente en este momento el lugar y han evidenciado que los trabajos pues están inconclusos y no hay algún espacio para poder tener la habilitación de estos carriles que mencionan y también quisiera consultarle aparte del saludo en el balcón presidencial de los medallistas y de los que están participando en los Juegos Olímpicos ¿hay alguna otra actividad en la plaza de la constitución en donde los guatemaltecos puedan conocer también a quienes nos representaron en París? Muchas gracias presidente empiezo por la segunda en lo que el ministro se suma si no el discurso desde el balcón presidencial es un gesto que se hace hacia hacia ellos pero va a haber un evento en el marco de la plaza donde habrá música y otra es decir vamos a hacer una un evento para poder recibirlos los detalles estamos todavía trabajándolos pero no es exclusivamente el discurso gracias señor presidente lo escuchamos señor ministro agradecería si me pueden repetir la pregunta gracias señor ministro en las últimas en los últimos minutos se han publicado unos videos de algunos transportistas que están en este momento visitando el kilómetro 44 y justamente evidencian que los trabajos están inconclusos y no hay pues algún espacio o algún carril de lo que se habla en el comunicado publicado en el misive en las últimas horas entonces los trabajos están inconclusos por donde van a habilitar estos carriles y cuál es el proceso durante las las próximas semanas ya si los trabajos están en proceso o sea están inconclusos pero porque están en camino evidentemente el relleno se realiza cuando el clima lo permite entonces cada vez que que hueve hace falta detener la tarea de relleno cubrir con con lonas y y pvc el el trabajo que se está haciendo incluso si se moja hace falta retirar alguno del 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 relleno el relleno se está haciendo en la parte central ocupa dos carriles según se indicó no se están habilitando más que los dos carriles para empezar porque lo que importa es comenzar a ser permeable el tránsito allí y si efectivamente es también va a servir para el el tránsito los vehículos pesados o sea tanto los vehículos de carga como los vehículos livianos van a poder circular por la vía que se está que se está abriendo la expectativa si el clima lo permite es que dentro de las siguientes 72 horas a más tardar debiéramos estar habilitando ese paso el de nuevo lo que se mira de distancia que no se ha rellenado es precisamente lo que se está rellenando una vez eso se completa se pone la la subbase y la base de la cinta de rodamiento y se cubre con algo que llaman riprap que es básicamente el asfalto triturado reciclado de lo que se ha quitado para mientras se termina de hacer la reparación y luego ya podrán circular en los cuatro carriles una vez se complete y se asfaltará pero en este momento no hay ninguna razón para no esperar que se complete la obra como está y que puedan circular todos los vehículos que necesitan circular eso sí tomando en cuenta que estamos hablando de dos carriles sé que los transportistas de carga pesada han manifestado su inconformidad creo que es una inconformidad razonable y la sentimos todos los que no hemos podido circular con facilidad pero es derivado exclusivamente de que el ritmo de relleno se hace sobre la base de lo que va permitiendo el clima y no necesito decirles a ustedes que jueves, viernes, sábado estuve viviendo incluso domingo hay una repregunta para ustedes señor ministro con su permiso adelante disculpe ministro los transportistas justamente en este momento están publicando en sus redes sociales un ultimátum en donde ellos pues dicen que si no hay la habilitación no existe la habilitación en las próximas 72 horas ellos van a paralizar labores el 12 de agosto según lo que recuerdo lo vi rápido pero ellos están ya anunciando pues este paro de labores ¿cuál sería su postura ante esta situación? Bueno pienso que es desafortunado utilizar como medida de presión para abrir una calle el cerrarla parece más o menos poco producente contraproducente un tanto contraproducente entiendo la frustración de los señores transportistas la comparto nosotros quisiéramos haber tenido primero el estado de calamidad que nos hubiera permitido resolver esto de una manera mucho más expedita pero no teniéndolo la cosa va procediendo a su ritmo y a eso le agrego de nuevo insisto lo que nos permite hacer el clima sirve de poco trabajar bajo la lluvia si lo que se hace bajo la lluvia no se puede utilizar y somete a riesgo debido a que los casos de COVID-19 están en aumento le compartimos a continuación los horarios y centros de salud a los que puede acercarse para realizarse un hisopado los centros de salud en las zonas 1, 3, 5, 6 y 11 de la ciudad capital brindan atención de 7 de la mañana a 3 de la tarde también puede acercarse al centro de salud de Santa Elena zona 18 en la Betania Centroamérica y justo Rufino Barrios en horario de 7 a 3 de la tarde mientras que en el Amparo zona 7 en el Paraíso zona 18 y Canalitos zona 24 los centros de salud atienden las 24 horas si presenta síntomas como fiebre tos congestión nasal y pérdida de olfato le recomendamos buscar atención médica estamos de vuelta con información departamental los transportistas de Quichea aseguraron que han solicitado al gobernador departamental continuar con el diálogo del nuevo reglamento de tránsito con las autoridades municipales de Santa Cruz del Quichea expresaron que únicamente se trataron algunos artículos pero faltan varios que afectan a transportistas y comerciantes de la terminal de buses Héctor Cordero nuestro corresponsal en Quichea nos amplía la información y nos explica que de no acordarse el diálogo continuarán con las medidas de hecho vamos contigo compañeros buenas tardes es un gusto de saludarlos hoy nos encontramos ubicados en Santa Cruz del Quichea en donde pues los transportistas después de ese diálogo en donde pues finalmente las dos partes no llegaron a acuerdos sustanciosos pues pidieron al gobernador departamental buscar la posibilidad de continuar con el proceso de diálogo dijeron que hay varios puntos que quedaron pendientes en relación al nuevo reglamento de tránsito y pues los cuales no benefician a los transportistas sin embargo no fueron enfocados en esa mesa de diálogo pensaron que visitarán al gobernador departamental y pues si al final no hay una solución pues que continuarán con las medidas de hecho el análisis de este reglamento no es carrera de caballos yo creo que muchas veces llevan semanas o meses para estructurar bien un reglamento y nosotros tenemos toda la voluntad que a través de algo busquemos una solución a esto que parcialmente se arregló una parte en la mesa de diálogo pasada esperamos mientras autoridades evaden la responsabilidad para reparar el puente Ocubilá los vecinos tomaron acciones este lunes la estructura tiene daños que podrían ser fatales si no se atienden de urgencia Mike Castillo nos tiene la información Mike buenas tardes cuéntanos un gusto saludarte gracias por el cambio compañeros audiencia de Cuatro y Visión un gusto saludarles los vecinos de Ocubilá y los alrededores han tenido que organizarse y con recursos propios han decidido iniciar a realizar los trabajos de reparación y mantenimiento del puente Ocubilá este que como usted puede ver en estas imágenes se encuentra completamente abandonado y únicamente pues un rótulo advierte del peligro que se vive en ese sector puesto que la estructura ya tiene daños que pueden ser severos y aunque se requiere una intervención urgente las autoridades municipales y las autoridades de gobernación han explicado que no es tan sencillo poder retomar un proyecto en este lugar mientras esto no se define son los mismos comunitarios quienes han decidido tomar cartas en el asunto para poder realizar los trabajos de mantenimiento consultamos con las autoridades respecto a qué sucederá del lado oficial con esta estructura y esto fue lo que nos dijeron que va que va o que conduce de Bogutenango a Chantla ella también tiene ciertos daños en su infraestructura y con caminos y otras instancias que integran esta comisión de infraestructura para revisar y cómo se le da seguimiento a estas obras sobre todo son de mucha utilidad y lamento también que no se le haya dado seguimiento lo del puente Ocubilá no empezó con el deterioro el año pasado empezó hace muchos años y no se le dio seguimiento y ahora le estamos dando seguimiento con caminos y covial para ver cómo se recupera ese puente el puente de Ocubilá es un puente que está fuera de nuestra jurisdicción efectivamente por estar a cargo de la idea de conservación vial covial es el responsable además jurisdiccionalmente territorialmente le corresponde al vecino municipio de Chantla sin embargo tenemos muchos usuarios de este puente nosotros hemos estado en comunicación bueno entregamos una solicitud a la dirección de Covial sin embargo pues no hemos tenido una respuesta al respecto uno de los cocodes de este puente sirve para unir los municipios de Chantla Huehuetenango y Aguacatán son decenas de comunidades de las que se verían afectadas si en algún momento llega a colapsar razón por la cual según se ha dado a conocer las tres municipalidades estarían uniéndose para buscar una manera conjunta de atender esta problemática de manera urgente información que se genera hasta ahora con esto regreso con ustedes a los estudios desde Huehuetenango reporta Castillo Noticiero Guatevisión Ya le hacíamos la invitación hace algunos minutos de participar a través de nuestro WhatsApp de Guatereporta Willy uno de nuestros televidentes se reportó de Zacatepeque y nos compartió información sobre el calvario que viven pues algunas personas vea usted por qué vean ustedes qué dolor de cabeza para entrar al activo Guatemala miren qué carrería que hay para entrar al activo aquí estoy en Santa Inés y esta es la cola de carros que hay les recomiendo que tomen otras otras alternativas para ingresar al activo pero sí es un dolor de cabeza ella trató de sacarse el teléfono y se lesionó porque le quedó adentro una parte de la tapadera son utilizadas para el tema de dejar teléfonos para la extorsión préstamos de cuentas bancarias o cobros de mano a mano los ponen a practicar con jabones de baño los envuelven en preservativos o en nylon y se los introducen en el ano y esa es una forma en la que también están utilizando a los más jóvenes en el marco del mes de la salud reproductiva se realizan charlas y exposición fotográfica que muestra diversas historias a estudiantes para hacer conciencia y prevenir embarazos en menores veamos de qué se trata adelante lucero buenas tardes buenas tardes rocío compañeros en el estudio y a la audiencia de noticiero guatevisión este día en la ciudad de quetzaltenango en el marco de la salud reproductiva que realiza la dirección departamental de salud en la ciudad se lleva a cabo una exposición y charlas informativas a los estudiantes de diversos centros educativos de la ciudad también se realiza una exposición fotográfica que se titula vidas robadas esto para poder concientizar a las jóvenes y jóvenes de la ciudad para evitar embarazos a temprana edad pues el día de hoy tenemos una foto exposición denominada vidas robadas esta foto exposición pues tiene como objetivo el hacer un análisis verdad de las consecuencias que tiene el embarazo a temprana edad tanto consecuencias físicas mentales sociales para los jóvenes con el objetivo de poder sensibilizarlos logramos platicar con alguno de los participantes a este evento y esto fue lo que nos comentaron pues a mí me parece que estas actividades que están haciendo son del agrado para nosotras y también concientizarnos a nosotras las señoritas también podría ser de las edades de 10 a la edad que yo tengo que son 15 años pues nos ayuda a nosotras para planificar a lo largo de nuestras vidas nuestras metas que tenemos como señoritas tanto como elegir carreras nuestros estudios enfocarnos y esto nos sirve para no cometer errores ya a temprana edad y también concientizarnos a nosotras que es lo que queremos para nuestro bien asimismo hemos podido conversar con algunas autoridades quienes nos han hablado acerca de los embarazos que se han registrado a nivel departamental en menores de 19 años de edad pero en los últimos dos años hemos visto que prevalecen los embarazos sobre todo en niñas de 15 a 19 años a la fecha se han registrado de enero a junio un total en menores de 20 años de 1,283 embarazos registrados que acuden a nuestros servicios de salud y bueno también tenemos desafortunadamente casos en niñas menores de 14 años que han acudido han tenido la valentía de llegar a su control planatal y tenemos 20 casos registrados y dentro de estos casos pues son dos muy impactantes que son de 12 años esta exposición estará disponible durante los tres próximos días y se prevé la visita de varios centros educativos a nivel departamental esta es la información que les comparto compañeros desde que Saltenango reportó Lucero Zapalú autoridades de protección de Guatemala advierten sobre un incremento de casos de violencia infantil en el país se tiene estimado que casos de violencia física psicológica y otras violaciones a los derechos de la niñez podrían superar cifras alcanzadas en 2023 Esdraslas nos amplía los detalles en su nota el hogar es un espacio que debería ser seguro para los menores ya que este es un lugar donde ellos habitan sin embargo este es uno de los lugares donde se ven más vulnerados los derechos de los menores según la Procuraduría General de la Nación ya que en enero a la fecha se han reportado el rescate de al menos 600 niños niñas y adolescentes que han sufrido violencia dentro de sus viviendas las agresiones van desde el abuso físico emocional sexual o descuido así como trato negligente los más afectados son los menores entre 6 y 13 años el grupo más vulnerable son las niñas de 6 a 13 años algo verdaderamente preocupante no solamente por el género sino porque cada año cada mes vemos más denuncias vemos más requerimientos de las personas a que atendamos este tipo de situaciones que vulneran los derechos hasta el momento se han presentado más de 9.726 denuncias por riesgos o vulneraciones a los derechos de protección de la niñez y se ha rescatado a más de 1.090 niños niñas y adolescentes que han sufrido algún tipo de vulneración en cuanto al incremento la PGN alude que existe un ligero aumento de violencia contra la niñez en comparación con el 2023 si hay un aumento bastante significativo el año pasado recibimos más de 25.000 denuncias relacionadas a este tipo de vulneraciones las cuales fueron atendidas en lo que va del año hemos atendido más de 9.000 denuncias solamente en el primer semestre con razones preocupantes según los datos de la PGN el 75% de las vulneraciones o violencia hacia los niños se dan dentro de los hogares por su progenitor por lo que hacen un llamado a los padres de familia a cumplir con lo que establece la ley y proteger a los niños con imágenes de Emilio Chan reportó para el noticiero Guatevisión Estraslas los atletas olímpicos le dieron una gran alegría a Guatemala en París 2024 con dos medallas olímpicas hasta el momento una de bronce y una de oro pero mientras los atletas ganan entre 1.400 a 10.000 quetzales ¿cuánto ganan los directivos ad honorem del Comité Olímpico guatemalteco? en la siguiente nota se lo contamos los directivos del Comité Olímpico guatemalteco son profesionales con plazas ad honorem sin embargo entre dietas y gastos por representación estos son acreedores de algunos ingresos al inicio del año 2024 con la administración de Jorge Alexander Rodas Hurtarte los salarios fueron los siguientes Jorge Rodas como presidente del Comité Olímpico guatemalteco ganó por dietas 19.075 quetzales más 25.000 quetzales por gastos de representación este último sólo aplica al presidente del Comité María José Ramos vicepresidenta ganó por dietas 13.625 Selvin Ponciano como Bucal 1 19.075 Walter Vásquez como Bucal 2 16.350 y Edwin Gutiérrez como Bucal 3 19.075 luego del cambio de administración nuevamente a cargo de Gerardo Aguirre los ingresos de los directivos aumentaron y para poner un ejemplo veamos cuánto ganaron en el mes de mayo Gerardo Aguirre presidente del Comité Olímpico guatemalteco por dietas ganó 24.525 más los gastos de representación equivalentes a 25.000 luego Juan Sagastume como vicepresidente ganó 24.525 también por dietas María Toriello Bucal 1 19.075 Claudia Rivas Bucal 2 24.525 y Rafael Cuestas como Bucal 3 13.625 mayo es el último mes colocado en la página oficial del Comité Olímpico hasta el cierre de esta nota los ingresos ganados por medio de dietas y gastos de representación en el caso del presidente los directivos Adonorem superan lo ganado por los atletas ya que según la información pública de oficio las becas oscilan entre los 2.000 quetzales y los 18.000 sin embargo la mayoría de ellos ganan entre 3.000 quetzales y 9.000 para Noticiero Guatevisión Luisa La Guardia Cristian Arroldo Heinemann Aguirre fue condenado por el asesinato de tres personas en marzo de este año los hechos ocurrieron al finalizar el concierto de Karol G en la zona 16 capitalina Elmer Vargas nos trae los detalles Elmer cuéntanos acerca de esta sentencia ¿cómo estás? Rocío buenas tardes que gusto saludarte a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión nosotros nos encontramos en torre de tribunales en donde este día mediante el proceso de aceptación de cargos ha sido condenado Cristian Heinemann Aguirre él ha sido sindicado de haber participado en el asesinato de tres personas tras finalizar un concierto en la zona 16 capitalina el pasado 3 de marzo del presente año de acuerdo con la información que se ha proporcionado es que él mediante un confuso incidente habría discutido con dos hombres quienes aparentemente en un como les mencionaba en un momento bastante confuso pues ellos estaban discutiendo y posteriormente mediante un forzajeo pues desenfunda un arma de acuerdo con un video que fue publicado a través de redes sociales se observa cuando Heinemann pues saca un arma y empieza a disparar contra las personas que lo atacaban y producto de ello pues dio muerte a dos de estas personas y también una bala perdida también dio con la muerte de una mujer quien se encontraba en estado de gestación así que es algo importante mencionar que es la sentencia que se le ha dado de tres años de prisión por el delito de asesinato en estado emocional violento es importante mencionar que él habría sido aceptado a los cargos de estos hechos y que por eso recibió una condena mínima es decir de tres años así que vamos a dejar los cuales han sido las palabras de Cristian al salir de esta audiencia la cual fue a puerta cerrada no tengo palabras ahorita para eso verdad solo como dije en una declaración que le pido perdón a las personas verdad en ningún momento yo busqué hacer eso verdad sino que fueron circunstancias que nunca pensé hacerlo verdad muchas gracias ¿cómo queda su situación jurídica ya con la decisión de la juez qué es lo que debe de hacer a partir de este momento? pues ya ya me emitieron una sentencia y ya solo queda terminar de solventar lo que es la reparación digna ¿cómo queda esa sentencia? en tres años total sí como por el beneficio de la aceptación de cargos ¿y la reparación también? 60 mil para cada una de las personas gracias como escuchábamos entonces será 60 mil quetzales el concepto o el pago que deberá realizar el ahora condenado bajo el concepto de reparación digna a las familias de las tres víctimas que dejó como les mencionaba este ataque armado producido en las afueras de un concierto en la zona 16 capitalina en marzo pasado es importante mencionar que esta sentencia se dio en el juzgado duodécimo de primera instancia penal específicamente a cargo de la jueza Karen Chinchía la información que nosotros tenemos a esta hora del mediodía y también invitarlos para que nuestra próxima emisión nosotros estaremos ampliándole más detalles al respecto yo regreso a los estudios con imágenes de Daniel Samayoa reportó Elmer Vargas de Daniel Samayoa de Daniel Samayoa